James y James English Center Academy, ubicado en el Colegio San Luis, imparte a todos los jóvenes cursos de inglés con maestros de gran experiencia. Este sábado algunos estudiantes realizaban sus exámenes, ya que muchos de ellos realizan sus conversaciones en inglés. Es la oportunidad de matricularte. Visítelo en el Colegio San Luis.